Vamos a comenzar este tour 360 grados por Benyarda. Estamos ahora en el aparcamiento principal que hay en la entrada. En el aparcamiento principal que hay en la entrada de la ciudad de Guadalajara y en la entrada de la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es un buen paseo Aquí para tomar el sol Y ver estas vistas Y al fondo del embalse Y los pueblos de Castilla de Guades Y los pueblos de Castilla de Guades Aquí tenemos otro apartamento También público Gracias por ver el video 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 Llegamos a la plaza del pueblo La plaza de la Constitución Es la plaza principal Gracias por ver el video 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 Este es la Capella de San Francesc Uno de los puntos importantes Gracias por ver el video 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 Este es una cañonjuela En el campo Y por aquí Se puede salir al puerto A la que viene detrás Se puede salir al puerto Como escucháis Aquí circula el agua Estamos en plena montaña Y mirad que buena vista Que por no se me agrada Vamos a volver Gracias por ver el video No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.